Hola, en este vídeo lo que voy a hacer es explicaros qué es lo que vamos a hacer en la última actividad de esta unidad, la revista. ¿Qué es una revista y cómo la vamos a hacer? Como ya sabéis, la última actividad va a consistir en la realización de una revista y una revista consiste en agrupar una serie de reportajes. Los reportajes, como ya sabéis, contienen texto e imágenes y nos hablan de diferentes temas de interés. Nuestra revista va a hablar sobre el autor Federico García Lorca y va a exigir de vosotros que os pongáis en la piel de intrépidos periodistas. En el primer apartado o el primer reportaje va a consistir en presentar una biografía del autor. ¿Qué es una biografía? Una biografía es escribir sobre la vida de alguien. Para ello tendremos que poner dónde nació, de dónde es, quién fue, qué cosas importantes hizo, dónde pasó su vida, cómo murió, etc. En el siguiente apartado, en el segundo reportaje, tenemos que investigar un poquito más aún. Se trata de que describáis cómo era Federico García Lorca, solo gracias a la información que hayáis encontrado. Para ello podéis usar palabras como soñador, tímido, aventurero, divertido, tenía muchos amigos... Y cómo lo sabéis, en qué información os habéis basado para decir eso. En el tercer apartado tenéis que incluir algún dato interesante sobre Lorca que os haya llamado la atención, que os haya sorprendido, algo de lo que habéis encontrado que queráis mencionar especialmente. El cuarto reportaje va a consistir en una recopilación de obras. Es decir, tenéis que buscar todos los libros que escribió Lorca, especialmente aquellos que sean de poesía, que es lo que estamos estudiando. Y por último, lo que tenéis que hacer es recopilar aquellos dos poemas que elegisteis ya al principio de la unidad, acompañados de una descripción, poniendo lo que significan esos dos poemas. Y también incluir el poema de homenaje que escribió vuestro grupo en la sesión anterior. Bueno, pues ya solo queda leer mucho, informaros mucho, buscar mucho y a trabajar.